Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones solo si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, lo que pasa en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos. Duque pidió permanecer diferente ante los crímenes brutales de Maduro. El presidente intervino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta mañana. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El presidente de la República dijo en la mañana de lunes que la comunidad internacional no tiene interés en los crímenes crueles cometidos por el régimen de Maduro en Venezuela, que no solo afectan a sus víctimas, sino que afectan a toda la humanidad. Discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El mandatario manifestó que su gobierno apoya a la delegación internacional en la determinación de los hechos de Venezuela y recordó que el primer informe confirmaba una cruda realidad. El régimen ha utilizado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales contra diversas formas de oposición, ataques sistemáticos u otros. Por ello, animó a los miembros de la Fuerza Observadora establecida en 2019 a establecer responsabilidades correspondientes frente a las figuras del régimen chavista. Añadió, la comunidad internacional es indiferente a estos crímenes brutales que afectan no solo a las víctimas, sino también a toda la raza humana. El presidente asistió a la sesión inaugural del 46º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de un discurso. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrará su reunión ordinaria en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 22 al 23 de febrero de 2021. El presidente Maduro también participó en el encuentro. Por lo tanto, Duque está absolutamente decidido a apoyar la misión internacional para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2019 y emitió su primer informe en 2020. Duque reiteró, creemos que la misión nos permitirá recuperar nuestras correspondientes responsabilidades, aseguró a Colombia, a través de hermandades y solidaridad. Hemos apoyado a los cerca de dos millones de inmigrantes venezolanos que huyeron de la tragedia provocada por la dictadura de Maduro. Enfatizó, los colombianos no debemos olvidar que los venezolanos lideraron nuestra independencia y unieron para siempre el destino de nuestros países. En el pasado tendían una mano amiga y hoy apoyamos con cariño a los que huyen del hambre. Lucha contra el COVID. En cuanto a la policía interna, Duque enfatizó que su país ha puesto en marcha un programa nacional de vacunación contra el COVID-19, con el que se espera inmunizar aproximadamente a 35 millones de personas, lo que representa al 70% de la población colombiana. En este sentido, el presidente de Colombia pidió a la comunidad internacional una mayor solidaridad para garantizar un acceso justo a las vacunas de acuerdo con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Duque también defendió los avances en el proceso de paz colombiano y cree que se está avanzando mucho en la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. Duque defendió para el 2020 lograremos la tasa de homicidios más baja en 46 años y la tasa de secuestro más baja registrada. Duque también enfatizó que más de 130.000 cultivos ilícitos relacionados con el control de drogas han sido destruidos. Colombia se ha mantenido abierta a la revisión internacional. No ocultamos nuestras dificultades. Hemos aceptado con la mejor actitud las recomendaciones para la promoción de los derechos humanos en el país. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental dentro del sistema de Naciones Unidas. Es responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y de ocuparse a las violaciones de los derechos humanos y de formular recomendaciones al respecto. Tiene la capacidad de discutir todas las cuestiones y situaciones temáticas de derechos humanos que necesitan atención durante todo el año. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora a nivel mundial. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.